Pero dime, Sinfónico, ¿cuántos personajes son de materna? Llegaron los verdaderos super ellos, joder, puta. La vida me ha tratado mal, ahora todo lo puedo matar. Bien parado, me lo van a mamar. Te tiramos en un champal, sé que tú escuchas de la falda. Tú sabes que no le vamos a bajar. Soy cantante, pero me respaldan todos los cantos. Hijo de conmigo, contigo hacemos escante. La llevo con respeto, como los de antes. Y si nos respetas, pa' ti me compro un tumbelefante. Aparte del fulete, aquí hay muchos juguetes endemoniados. Yo también me compré un 4-7. Me les tiro a sus kioscos, matamos sus tiradores. Y nos quedamos con los cuadros y los paquetes. El problema es mi brazo, el tatuaje, Mike Cassiano. Nosotros no jugamos, hijueputa, vamos al grano. Bacano, boligua, dominicano, me medico. Y salgo a cazarnos liviano. El gordo a mi lado, estamos bien volao. Ahora más que estoy paquiao, se van por la bien nocao. Sus putas bellacas conmigo y ni las he tocao. Te va a morir si tiras pa'ca por el bocao. Me eres pescao, bobo caripelao. Todos los que hemos trabajao y tú los quieres regalao. Los vamos a dejar crucificao, pa' que se crean Jesucristo. Y sigan por ahí con el pecho y el flower. Me compré un full. Yo me compré un full, pero no me compré balas. Porque son como la ropa Didam y me la regalan. Vestidos de negro como los tintes del gala. Nos metemos en tu casa y te esperamos en la sala. Mencionan mi nombre y solo se van en la mala. Porque los pongo a brincar como si fueran un impala. No les va a dar tiempo a ver las luces de bengala. Porque primero van a explotar las balas en su cara. No te escondas que sabemos cuas tus coordenadas. Fue tu baby mama la que hizo la llamada. Metiste tres kilos pero dos eran de un pana. Y del otro no saben, no hayan pasado más de dos semanas. Te mueren más que por no quedarme con las ganas. Te lo damos el like y volvemos a hangar mañana. Si fuera por mí hace tiempo que todos se murieran. Pero también es por mí que todavía no los matan. Me compro un Ford porque hay dos otras que están equivocados. Después que lo dejes pegados, tu velorio va a ser soldados. Así que cuida mejor donde están parados. Que yo no sé cuántas me echamos aborrecidos de la vida. Despechados. El culto dentro es caserío diciendo que Cristo viene. El tiroteo a plena luz del día y hirieron dos nenes. El tiempo, baby, nadie lo detiene. Están guerreando y no sé quiénes. Más dinero y más problemas vienen. Bajen dos Suzuki que ya yo voy a guardar el BM. Que quiera kiosco que guerre y que también se queme. Y es que pa'l terremoto es pa' que yo reme. Y a lo malo no le teme. Pa' morirse, pa' que el Ford suene. Me compro un full, una glow, una purify. La glow es pa' tu DJ y la otra es pa' tu pai. Y el full loop es pa' ti. Yo mismo voy y te caso. Te pico los pies pa' que no vuelva a caminar desplazos. Van a llover los balazos. Pobre para tu velorio. Voy a matar al diablo pa' que te ven estos tus demonios. Tister y pesquero, envidioso, baja los celos. Voy a encharte la cara pa' que te combine con tus pelos. Ernesto, yo soy tu pai, tu abuelo, wey, tu padrastro. No sé quién es más puerca, fantasy o Andrea de Castro. No dejamos rastro como el ácalo o hachueca. No te busco otra prendida como la que te dio la piel. Me compro un full. 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 Ahora que el mundo se compra un full, son malos y tienen guerra. Ven el problema de frente y el culo se le cierra. ¿De qué vale? Roncar de palo y hablar de poder. Se andar con 30 y 31 van a correr. Les queda cabrón siempre de bando en bando. Y cuando suenen, se van a vivir polando. La novela de Instagram está cabrona de vez en cuando. Te compraste un full. Pero ¿y los cojones pa' cuándo? Con el caracol le cambia el rastro de color. Y te ponemos a botarle el culan por el radiador. No te diste cuenta cabrón, llegaron los Avengers. No te quiero ver cagao cuando el palo te grite. Yo también me compro un full y los voy a detonar. Me lo mandaron los de Siria pa' meterle a Donald. No sigan hablando mierda o me voy a encabronar. Y los voy a dejar tirado en el servicarro de McDonald. Siempre ando con ciento y pico. Porque está caliente Puerto Rico. Por eso no suelto el abanico. Ok, yo nací pobre, ustedes nacieron ricos. Pero nunca el chavo se dejó meter las cabretico. Siempre con la bass y los tambores. Los balos de colores. Pa' pintar al que siga con los rubores. Chanteadores dicen que ya no estoy entre los mejores. Jue puta, corre a nadie va a quitarle el siore. El MVP remember, aguante la memba. Que estos se caen cuando tratan de gallear la quemba. Cabrón, usted no aguanta un tackle. Y las balas de mi full te traspasan el chaleco con un tackle. Ok, me voy a comprar un full. Siento que ya es necesario. Hay muchos cabrones ocultos queriendo ser adversarios. Abuela, ¿tú te crees que me va a cuidar un rosario? Curry me dice Michael que te toque lo espacharro. En motor o en los carros. Dime oro y yo me encargo. Hay tickets pa' que el abogado nos tumbe todos los cargos. Si me entero de algo, te madrugo hasta en Starbucks. Ya incluyo a las putas que les gustan los trambos. Supera, acostumbrado desde niño al sonido de tambores. Y ready para el que se deje ver, no se demoren. Lo mío es para siempre, yo nunca he sido el del moment. Y no es tener pistola, papi, estén en los cojones. Muchos de ustedes temen a que yo salga en su tema. Y si supieran que lo cojo suave, ¿por qué me dan pena? Flow y letra suprema. También tengo a sicarios que nos mandan pa' las piernas. Y las manos no les tiemblan. El John King, hijo de puta, aunque te duelo, te guste. La mayoría de los de la industria son de embuste. Cuando exploten, no me busquen. A mí sin cojones me tienen sus películas. Cuando me ven, les salen bloopers. Nunca les río, gracias. Mi canto distribuye, beba, como una farmacia. Me clavo a las muñecas de la mafia. Y te sacan las galetas de la fascia. Cuando van a entender que yo vine de otra galaxia. John King, nigga. Todo el mundo gritando danger. En la calle real no existen los Avengers. Son un par de payasos disfrazados de Power Rangers. Te meto a ti, a todos tus co-defenders. Los acuesto y no hay fiscal que los arrope. La Nighting con el de 100 es la mejor de todas las glopes. No ronques con un escope. Que tú no coges fuerza ni comiéndote las espinas que popen. No compare las version. Todo el mundo sabe quién es de verdad y quién está jugando PlayStation. Va a causar un desastre en toda la industria. No me hablen de cortes nuevas, que la mía todo es tan sucia. De lo mismo de real con Siria que con Rusia. Ustedes tiemblan cuando mi nombre se anuncia. Al Kaeddy Real G, ¿qué más te puedo decir? Que yo mato por los mí y los míos matan por mí. De las cortes y de los full yo soy investor. La calle conocerá la verdad y no cerrará la de... Me compro un full. 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 La verdadera vuelta, ¿víjame? Yo puedo frontear y no fronteo. Que me perdone yo no soy ateo. Pero me compro un full y en tu religión no creo. La oveja negra siempre en contra del pastoreo. Y de paseo con el palo. Y si es por venganza yo lo jalo. Bueno pero me sigue en lo malo. Rey en Carolina como falo. Yo le mando yo no lo señalo. Y si tengo que hacer magia llamo a Lalo. Con el récord full te vas pa'l baúl. Del norte pa'l sur regando el yogurt. Los ojos rojos burtas to' cool. Si me falla to' tu cónsul. Se quedan sin el pote y sin el pull. Y a tiros te hago la línea del pelo. Leyenda en Trujillo como en la calma maelo. Pa' mi estatua que revivan a Donatello. Recoelo con el full en la cintura y un filipo al vuelo. Soy amante a la fuleta. Sangre en la cuneta. Le llego al lado. Entre las sombras no ven mi silueta. Todas veces que la muerte está tocando mi puerta. Por mi hay un preso y están dando una oferta. Por eso no suelto el pistol. Cuidado con la llamada en asterisco. Que aquí nadie es inmortal después de Don Francisco. Esto es el primero que la saque. Cuando te caes de frente vuelvo aprieto. Hasta que sientas que la vista se te opaque. Enemigos en silencio uniendo fuerza pa' doblarme. Loco que me muera pa' que mi buen tu cuerpo reencarne. Ustedes son seguidores de mis líneas, de mis poses. Coja en la orilla que aquí van los troces. Estás escuchando a los mejores raperos globo terrestre. Siéntate estudiante que llegó el nuevo semestre. Cuando se hable manuscrito, tu ponerme la cara. Es como que Mallorca le vuelva a poner la cara. Salgo pa' la calle, va pa' dentro de un baúl. La globa es daful, me salió 1500. Compró otra semi que me salió 1200. Le compré el chi, que me costó 300. Me bajo con la topa, tu familia el sufrimiento. Sistema de enfriamiento, momentos sangrientos. O mueres al instante, o vas muriendo lento. A verte con sangre, estás escupiendo el buche. Te tapamos la boca, pa' que a ti nadie te escuche. Los tiros pa' la cara, que no te reconozcan. No me tapo la cara, pa' que todos me conozcan. Me he ganado el respeto, a cojones y a plomo. Se los vacío completos, se mueren o se como. Cabrón, nadie es inmortal, en la cruz se murió Cristo. Cabrón, no te creas Dios, pa' ti tengo un painelito. Me compré un full, nuevecito de caja. Dentro del baúl, te lo estoy todo en la faga. Ahora te va a hacer el loco, yo no me hago, yo lo soy. Yo lo mato, no lo toco. Ustedes saben quién soy. Te voy a secuestrar y amarrar con tus correas. Te voy a tirar el nube, pa' que todo el mundo te vea. Ya te has tragado mi leche con tus últimas mujeres. Y te sientes orgulloso por los puerco que tú eres. Me lo maman y las besas, ya tú tienes mi ADN. Pa' ti tengo las glopulas y por si acaso un FN. Me compré un full, pa' la verdad darte un tour. Amarrabo y torturado en el baúl. Te sacamos del estudio como a tu pachacur. Tú no estabas roncando que esto era Yolan en los bulls. Me compré un 4-7 y también una glopeta. Tú dices que tú eres loco. Tengo un full pa' tu receta. Te voy a dar un yo un paso que te voy a sacar la excreta. Pa' dejarte to' mareado como un teco como un teca. La verdadera mafia real G for la poli. Yo llevo un año cantando y he pisado dos veces el choli. Siempre ando con el palo, siempre ando con el boli. Pa' cogerle a este payaso y ponerle a cagar por el foli. Se forma el corre y corre. Una lluvia y fuletazo vamos a ver quién te socorre. Cuando te pilles la cara te la borre. Quemando patas como lo hacen los de torres. Me compré un full. Me compré un full. Me compré un full. Me compré un full. Un full closet de la Gucci. Los R los estuchis. Si tus veinte mil te van a darte en pura como el sushi. Glopeta full peiné de mica que en Oriely Puchy Pucho. Los otros me compré un full, no los escucho. Si ellos se mueren solo, yo ni lucho. Ustedes solo sacan música en cerrucho. No se compren fuletes si en su cuenta no hay chavos pa' los cartuchos. Son mis astros, pidan bendición a su padrastro. Yo soy Raúl junto con Fidel Castro. Si tu puta vive en Toronto te la arrastro. No soy de este mundo, soy un astro. Quieres ser mejor que yo vuelve a nacer. Yo no sé si es Lucifer. Pero un cabrón de esos tengo que ser. Yo soy la reencarnación con el poder de que sin que me compré un full te pueden desaparecer. Me compré un full y un R aniquelao. Pa' el primer prestao' que quiera quitarme to' lo que me he ganao' Rongan, quedan pa' Randy y salen pa' randiao'. Fuck you nigga. Aprieto el palo y los ha puesto flow pa' quiao'. Hoy me voy de gira, model bendición. La fuleta engancha en el mahón. Dios perdóname, yo voy a matarle a este cabrón. Al que pensó que yo ni voy a pegarle una canción. A un guerrero no le subestima el corazón. No te quedes día. Yo sigo en la mía. El piquete sigue invisto sin perdida. Busqué en el resumé quien lo diría. Que desde que me pegué y me compré un full mi cría. Nadie la porfía. Una botija o sueña con to' lo que quiere ser. Pedí salud, dinero y poder. Un ancestro pa' to' juntos verlo caer. Raperos de mater. Se quedaron sin gasolina y les tranqué los chelas. Ando con un full como el oriental de la fal. La vida es un punto, nadie se va sin pagar. Pero la fal dice que si vive no puedes hablarle. Amigos, amores y plata se hicieron pa' contar. Cuando hables con Dios no le pidas un millón. Mejor explica que robaste, es mejor pedir perdón. La rule, la leyenda de los bull. Pero a dos toras de fuerza como el loco de Red Bull. Subasta. Rompieron el onda de Emmy, por loco matan. Arrasta. El dentista a la 40 le montó una muele pasta. Yo ni fumo porque odio el humo. No me viro pero tampoco me uno. Que anocheca pa' sacarle la pie pesca. Yo soy el mejor del mundo cuando escribo. Y digo que nadie se acerca. Cansé. Yo fui un huérfano que mi alimento fue. Solo fue. Prendí en fuego el orfanato y nunca regresé. Se quemaron vivos amigos, mesas y sillas. Y el que viola a mi hermana viva dentro de mis costillas. Hacia vida me ha tratado mal y sin cojones me ha tenido. Rompí mi cascarón y yo mismo bajé del nido. Compré un full, cabrón, tú no sangras color azul. Llando con los de Bahia Carola y con los del sur. Subconsciente voy a romperte cuando te tenga de frente con mi pool. Te voy a desmontar en el victimool. La envidia se disfraza de amistad, lo tengo leído. Dejo dentro de este bala pa' todos los rifles míos. Mamá bicho está crecido, ese año encendido, está jodido. Quien me meta peca no ha nacido. No te metas al meleo sin conocernos o va a sonar. Va a sonar. Pa' yo no me duermo. Al fullete soy enfermo, no me dan fuerza. Al carajo por mis conexiones son inglesas. No me interesa, el que se lamba se va. Tu boca es un fantasma que nunca está. Dale, busca quien tú quieras, tú y cuántos más. Que los cuatro un bala topando doblen pa' acá. AK-47, vale, escupen todos los fulletes. Va a andar desafiando la muerte. Induro va a meterte con full. Va a partirte por el pecho si no bajas la actitud. Sin por me compro un full. Llego por la vida. A Young Kings, n***a. Ha, ha. V martes. V martes . V martes . V martes. IonetaCl O. Watch沒關係. Yo sé que están esperando Que yo me caiga para volver a comentar El viejo ya me está cuidando Le pido a Dios que me dé la fuerza La misión no está terminada Te juro voy a cargar con mi manada La mente y el corazón se unen, dale papi nada Porque si es de arrodillarme es cuando mi alma te aclama La vida es así, te pone a prueba El sentimiento del momento que te ciega Tú lo decides, angelito o pantera negra Soy el piloto de esta carrera Una novela que comienza Nuevos actores y rompiendo puertas Jovencito con demencia Un ave fénix renovando fuerzas Me vieron caer Me vieron caer Y sigo